El abogado defensor de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Pablo Cuevas, dio a conocer que existen muchos casos de detenciones y agresiones por parte de la policía y paramilitares que no se hacen de manera pública por el mismo temor a que se incremente el asedio. Es evidente que persiste la campaña de terror desplegada por el régimen en contra de los ciudadanos nicaragüenses. Nosotros a diario recibimos denuncias donde se evidencia eso. Estamos hablando de situaciones donde hay asedio, hay amenazas, hay persecución política contra el ciudadano que mantienen una línea crítica a la línea oficial. Cuando vienen los ciudadanos aquí a denunciar manifiestan mucho miedo y es un miedo comprensible dado las situaciones de cerco, de cerco oficial desplegado. Por ejemplo, situaciones muy comunes denunciadas en esta oficina es donde un ciudadano tal vez ha expresado críticas al gobierno a través de su página de Facebook o ha participado en alguna protesta. Además destacó que no se puede hablar de normalidad por la política represiva que a diario enfrenta el pueblo nicaragüense y que se extiende incluso en los barrios y esto no permite que los ciudadanos puedan expresarse libremente. Es evidente que no podemos hablar de normalidad mientras el gobierno en vez de proteger al ciudadano, en vez de brindarle la seguridad que va a poder ejercer sus derechos constitucionales a expresarse libremente, a movilizarse libremente, a cuestionar, a criticar y que producto del ejercicio de derecho constitucional no va a ser reprimido, eso no está pasando. Lo que está pasando es que el ciudadano, como es una aspiración propia y como es parte de la vida del ciudadano expresarse y cuestiona, entonces allá el gobierno y sus fanáticos, diría yo, lo ven en la acera de enfrente y lo ven como sujeto de represión. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.